Pueblo en Ruta Hola chicos, un nuevo pueblo en ruta Vamos a ver cual es, acompáñenos Pueblo en Ruta Y llegamos a Gámezá y nos recibieron las campanas. Por aquí tenemos un monumento alusivo a Zitaboa, Zidatoa y al cacique Gansa. Es una representación también de la minería colombiana en este pueblo y vamos a ver un poco más. Esos balajustres y leones que representan la grandeza de Gansa. Y acá tenemos un poco de la cultura de Gansa y sus oficios. Tenemos el escudo y acá los bailes representativos. Bueno chicos, hoy estamos desde Gámezá saludándolos. Prende la iglesia, pueblo histórico, minero de muchos años de antigüedad. Comenzamos un nuevo día de ruta y vamos hacia el municipio de Mwanguá en Boyacá. Entonces vamos hacia la ruta de Gámezá, Mwanguá, el día de hoy. Ver hasta dónde llegamos, a ver cómo es la ruta y ahí les vamos contando cómo sigue el camino. Miren, aquí llegan muchos ciclistas. Hay que imaginar esa subida es muy dura. Bueno, y encontramos este tolito en el cual estamos estampando. Estamos en la vía que de Gámezá conduce hacia Mwanguá. Y nos detuvo la lluvia. Hay tramos que son pavimentados y otros que son así, destapados. Vamos a luchar cociva por la misma lluvia y por el paso de las golpetas. Vamos a esperar un rato a ver si escapa. Y si no, miramos. Bueno, y aquí escampando estamos viendo una competencia que hay hacia el municipio de Gámezá, que es de la Ruta Libertadora. Ahí va otro. Pero son como por equipo. Si ves que el otro que tenía camiseta anaranjada, allá van los ciclistas. Bueno, llegamos al municipio de Mwanguá. Acá cerca, frente a su parque principal, encontramos lo que es el museo y la casa de cultura y turismo, la oficina de turismo. Pero pues, es mediodía y está cerrado. Y es sábado. Y es sábado, entonces tampoco creo que habrá, ¿sí? De las cosas que no se pierden. Vemos este hermoso parque. Ah, vea. Nos dimos el gusto de comprar un café que se cultiva en la región. Es una de las dos marcas que más compiten acá. Es esta y el otro que se llama Mwanguá. Son productos 100% naturales cultivados en esta región de Boyacá. El café Boyacense. ¿No lo recomendaron? Pues, vamos a probarlo. A ver qué tal su sabor. Pero pues, este es un cuarto y cuesta más o menos 6 mil pesos. Ya la libra vale 22 mil, 23 mil pesos. Y estos son sus jardines en el parque principal. Su decorativo. Su plazoleta. Tiene una plazuela grande. Y así de acá vemos su iglesia. Antigua, colonial. Como todas las iglesias en Colombia. En este momento hay una misa eucarística. Por el alma de algún cristiano. Que ha morido. Que ha muerto. Que lo querimos. ¿Qué más? Lo querí. Lo querí. Por allá tenemos un mirador. Hay una cruz. Y esto son las dos, cuatro cuadras que tiene Mwanguá. En el municipio de Boyacá. Aquí. Desde aquí. Desde. Creo que se paró. Está corriendo. Desde acá. Que es el casco urbano. Hacia. Bueno. Es hacia las veredas. Más o menos. Quedan dos horas de camino. Hacia los cafetales. Pues. Nos contaban la. Las personas. Que pues. Esto. Como todos los pueblos de Boyacá. En algún momento. Fue una zona. Que les llena. Pero entonces. Ya. Ya. Ha cambiado la. La seguridad. Y el. Y se está generando. Nuevas formas de emprendimiento. En este caso. Lo del café. Que más o menos. Quedan a dos horas. Los cultivos. Pero pues. Hace falta más. Participación de los gobiernos. Para que. Se pueda. Fomentar más. Los. Emprendimientos. Vamos a seguir nuestra ruta. Que va de. Mongua. A. Atopaca. Boyacá. Listo. Entonces. Ya. Es campo. Está. Ha estado lloviendo. No sé si miran. Estas nubes negras. Por aquí. Por allá. Vamos a escampar. Vamos a seguir. Porque. Vean. Estamos pinchados. Ahora toca. Ahora toca despinchar. Entonces. Vamos a ver. Como nos va. Con ese proceso. Y le seguimos contando. Vean. Hacia. El otro lado. Hay nubes negras. Por acá. Y está despejado. Por este lado. Así es el clima. En Boyacá. Muy variante. Y nosotros. Vamos hacia. Hacia. Las nubes negras. Para Atopaca. Así que. Nos vemos al rato. Chao. Eso es. Una cortina de lluvia. Allá viene el agua. Siguiendo el paso. acá paramos en este lugar en medio de la carretera que de Mongua conduce a Topaga y estamos en una especie de mirador que es un monumento en la Virgen del Carmen y vean ese hermoso paisaje de las montañas y seguimos nuestra luta vean estos hermosos campos de Boyacá y allá vemos hacia este lado el pueblo de Topaga o de Monguí ah entonces puede ser Monguí ese pueblo de allá nosotros tenemos que ir hacia la ruta que va a ese bus pero esto es realmente hermoso si ven si ven hacia ese lado sol hermoso cielo hermosos paisajes aquí pidiendo la gracia y protección de la Virgen para los católicos y por este lado lluvia es lo que diferencia solo para este lado de la montaña lluvia para este sol entonces vamos a seguir nuestro camino el clima es muy variante tenemos que cuidar nuestra salud tratar de no mojarnos para así poder continuar y tener fuerzas para cumplir los objetivos de tuyo cruzando fronteras entonces vamos llegamos a Topaga y nos encontramos a Adios